la democracia cuesta la democracia cuesta mucho y vale mucho miren, cuesta mucho y vale mucho porque cuesta sacrificio sangre, sudor lágrimas y hasta guerra y cuando digo vale mucho es porque tenerla es un privilegio tener la libertad de poder expresarte de poder elegir de poder protestar son elementos circunstanciales que están amparados por la constitución de cada país por ejemplo, la constitución tiene consagrado cerca de 34 derechos, hay otros que son colectivos y difusos pero, hay 34 derechos que son importantes y dentro de eso está al libre tránsito a la libertad al voto y son de las cosas que debemos valorar retenerla y la república dominicana en uno de sus articulados de la constitución establece que somos un estado social democrático y de derecho estado social democrático y de derecho que podemos decir es la supremacía del derecho y es importante que cada persona se exprese se haga sentir y diga cada una de las cosas que siente pero en las urnas el derecho a la protesta es usted expresar su inconformidad con tal cual decisión o tal o cual problema el derecho al voto es validar cada uno de esos derechos de usted escoger y aquí yo quiero hacer énfasis en algo importante lo hablaba un poquito en un colectivo pero quiero hacer énfasis en eso vamos a votar por el presidente de la república y la vicepresidenta en países como el nuestro y lo describió el gabo Gabriel García Malca lo más parecido a Dios es un presidente de la república ¿cierto Fauto? así lo dijo el gabo y Gabriel García Malca no se equivocó porque lo decía por la fragilidad de instituciones que tenemos en en nuestra América pero los dominicanos tenemos que darnos la oportunidad de saber por quién vamos a votar al congreso señores el congreso es la parte más fundamental en el fortalecimiento institucional del país por eso cada dominicano que vaya a votar el próximo domingo debe tomarse su tiempo en analizar en leer en buscar cuál es el candidato que hace la propuesta que más beneficia a la población porque señores las decisiones de un presidente pueden tener un efecto tangible o intangible o intangible en una persona pero las decisiones del congreso tienen un efecto tangible e intangible en todos sus ciudadanos porque es el congreso el que está llamado a regular el poder ejecutivo y el ejercicio del poder judicial y las demás instituciones que conforman el estado dominicano por eso hay que decirle a la gente que el rol fundamental del congresista es fiscalizar lo dice así mismo la constitución fiscalizar legislar y representar en favor del pueblo dominicano si nuestra constitución dice eso que debemos hacer los ciudadanos o acudir a votar pero a votar con conciencia por aquellos legisladores que van a definir las cosas que no impactan y que impactan en el derecho porque ahorita lo mencionaba el congreso nacional dígase cámara de diputados y senado de la república ustedes saben quién escogen a los miembros de la junta central electoral la junta central electoral maneja el registro civil a los miembros de la cámara de cuenta y la cámara de cuenta es la que fiscaliza la ejecución presupuestaria o el uso del recurso público escoge el defensor del pueblo el defensor del pueblo es la figura que está llamada a velar por los derechos sólo por citar tres instituciones que son impactadas por la decisión de un congreso y aquí debemos comenzar a darle valor a la a la a la labor de representar señores el congreso es más fundamental que el poder ejecutivo porque el poder ejecutivo es la figura del presidente y del vicepresidente pero sobre todo del presidente el congreso nacional es tan fundamental porque la decisión no es de uno la decisión es de 190 en la cámara de diputados y de 32 en el senado de la república por lo que para poder ponerse de acuerdo un total de 32 y de 190 por otro lado requiere un consenso más amplio mucho más variado y eso hace multicolor las cosas vamos a darnos un congreso que nos permita puntualizar mejorar lo que tenemos señores aquí hay que fortalecer la constitución del 2010 señores la constitución del 2010 hay que hacer casi 100 leyes complementarias señores aquí nosotros tenemos que forzar ¿usted sabe por qué? porque se apruebe la ley del plebiscito y la ley del referéndum ¿usted sabe por qué? porque la ley del plebiscito y la ley del referéndum en algún momento si la población se manifiesta contra alguna decisión del estado la población puede incluso hasta recabar un número de firma para vetar esa posición miren qué cosa tan importante tenemos y mucha gente la conocemos y eso fue aprobado en el 2010 estamos hablando que tenemos 14 años sin elementos que le dan más garantía y más fuerza a la población que son el plebiscito y el referéndum que son iniciativas de participación de la gente vamos a votar dominicano dominicanas vamos a votar vota por el que te dé tu gana pero vota pero vota con conciencia vota por el legislador de tu preferencia pero vota por el legislador que te representa vota por el legislador que tú sabes que va a hacer un trabajo en beneficio de la mayoría y comencemos a valorizar el trabajo de los senadores y de los diputados el senador y el diputado no están para darte una fundita darte una caja de muerto no están para darte una comida o pagarte una cena un día pero lo importante es que entendamos el rol de las instituciones que vamos a escoger usted sabe ya que hace el ejecutivo pero usted sabe que el legislativo impacta en el ejecutivo y en el judicial vamos a votar con conciencia vota dominicano sal temprano vote vote con conciencia vote por valorizar un congreso vote por entender que el congreso es la voz más fuerte que tenemos los dominicanos para expresarnos a través de él para que estos aprueben las iniciativas que verdaderamente le dan fuerza le dan valor y le dan mayor decisión a la gente en república dominicana vota 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 dominicana